muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister genatan y vamos a jugar a bomberman hero y en el anterior capítulo hemos completado toda el área 2 de en un solo capítulo sin no me quedo tan excesivamente largo creo lo justo en los anteriores capítulos me quedaban bien corticos tiempo que bien corticos si completaba uno por cada nivel y lo extraño es que en esta área 2 no hubo una batalla contra nitros pero mira que tenemos ahí una batalla contra nitros al inicio del área 3 que es el en el domo mazón y sin más que decir vamos a empezar pero siento que va a haber dos batallas contra jefes una contra nitros y otra contra natia no sé si dije que lo mencioné a natia antes de enfrentarme a ella o no no sé no me acuerdo no sé o lo omití para evitar spoilers pero bueno veamos que comience la batalla contra nitros tengo una pregunta para ti bomberman no puedes encontrar el no podemos encontrar el último disco lo tienes nunca te haré el disco nunca te lo haré vaya que directo que directo va a ser en enfrentamiento no tiene su campo de fuerza esto es una sorpresa vaya vaya yo me esperaba un campo de fuerza mira que tenemos ahí un nado de fuego no me lo esperaba ah una barrica de bombas listo bueno bueno si nos acercamos demasiado nitros nos puede dar con una barca de bombas vaya fey bueno toma vale mejor más tengo distancia antes de que me dé con su barrica de bombas wow a eso llamo yo un golpe de fuego tan cerca pero bueno no pasa nada ya no tengo esa meta de completar el 5x5 bomberman vaya es la princesa milian bueno aquí tengo tres discos más para como este como este están escondidos en alguna parte de este domo que van a hacer con estos discos con estos discos algo grande va a pasar puedo sentirlo puedes rescatarme después encuentro los otros tres discos de pesa ok bueno la escena antes de enfrentarme a nitros ha sido bastante directa y hemos encomendado una misión de la princesa milia milia no sé si y nos dice que la rescate después sospechoso pone aunque no sé poner sus discos antes de que la rescaten bueno algo sospechoso pero ya veremos después vamos a ir al cuarto de aire wow wow vaya 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 pero que tenemos aquí pero si es como una sala de control o algo puede decirlo espejo gravedad cero y el aire eso no se ve todos los días vaya cuidado ups me dieron sé que dije que no me va a importar completar no importa el puntaje pero quiero hacerlo de todos modos es por esto bueno voy a hacerlo de todos modos cuando en cuanto pueda usted estuvo cerca casi me da me la estuve jugando demasiado diría yo por aquí es sólo para subir y vamos por las gemitas y una vida vamos por acá ups se me fueron los cristalitos uy eso estuvo arriesgado me la estuve jugando vaya un momento vamos a ir por por acá me la voy a jugar vaya esos riesgos mira esos riesgos que tomo hay que puse ah oh oh pude haberme ah pero bueno a ver si consigo esos cristalitos listo ah ya los conseguí pero antes tengo que encargarme de este por si acaso vamos a mirar por acá f eso es me faltó uno eso eso se arregla ahora voy a intentarlo una y otra vez perfecto olé le dimos y ahora si si eso estuvo cerca me la estoy jugando vamos a ir a saco y ya está vayas vaya vaya necesitamos un disco vamos a buscar lo aquí no va a ser pero aquí no Eso estuvo cerca Eso ha sido un susto de infarto Doqueado Tu me das y yo te lo doy Ojo por ojo y diente por diente Me quedo por acá en ese borde esperando esa plataforma De mazón, realmente me queda uno, una bomba de ad hoc Guay del Paraguay Salto Y Listo Y ahora sí Exacto Sí Aunque me estoy jugando Me pude haberme caído al vacío Hemos conseguido uno de los discos que nos perdía la princesa Emilia Ahora vamos a la habitación roja que es el cuarto de la Gravedad Gravedad cero Guau Sí Ok Hemos conseguido Guau Estos avioncitos de papel Vaya Toma Que sorpresa Ok Gol Sí Ahí se llamó yo un buen golazo Mira como sí que nos queda un punto de vida Me pregunto por qué se llamará la habitación de la gravedad cero Ups Se estuvo cerca Nada Démoslo Parece que me va a tocar Siempre uso esa misma técnica Siempre prendo esa misma técnica Leyla Es la de Toma остalte Toma Toma Casi quítese, quítese, se estuvo cerca, es casi lo mismo que quedarse encerrado con la bomba en los primeros Bomberman, mejor dicho, me lo explico mejor en el de la NES pues, tengo que evitar, tiro una bomba al switch para saltar más alto mejor me quito, corre, 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 se llama yo una jugada maestra, voy a deshacerme ese bicho cada bicho que me elimine, más puntos consiga, por cada bicho que elimine más puntos consiguio, uy, se estuvo cerca, bueno al menos no me puedo caer al vacío pero si podría perder mi tiempo, pero bueno, todo lo que sea por el 100%, aunque no creo que se pueda por los puntajes, por lo del Esmeralda, pero al menos que se diga que, pero al menos lo intento que, pero por lo menos lo intento si, y ahora si, un cristalito y casi me caigo y ya me puedo imaginar el porqué se llamaría el cuarto de la gravedad cero solo mira esos tremendos saltos que pegó, bueno, aunque también es un precio alto, la caída, la caída es un precio alto y con lo malo que soy para para apuntar ahí va, uy, se estuvo cerca también puedo, también lanzo bombas lento, ese es el problema salto alto a cambio de la velocidad uff, mejor me quito de aquí al menos no se hagan despertar sus papeles los aviones de papel hasta los aviones de papel son nuestros enemigos mira extra toma un tiro certero a ver si puedo hacer lo mismo a esos bichejos mejor me alejo a distancia a los flancos tirados hay una bomba dos por ahí cerca vamos a jugar baloncesto ahora sí vamos por los cristalitos y el corazón que buena falta nos hace pero apunta el switch y ahora sí antes de ir por el disco voy por la bomba de la log ah un cristal deje antes de ir por el disco no deje nada sobre ese cristal vaya salto que pega ese salto dejaría en ridículo hasta el mismísimo Mario y ahora sí ese disco a fuerzas lo tengo que conseguir a fuerzas los necesito y llegamos ya esos niveles ya no son de de ir al punto A al punto B sino de recolectar y ahora llegamos al de los a la habitación de los espejos espejito espejito bueno vamos a ver si podemos ah no por aquí no puedo pasar ah no los leí las anteriores de mis instrucciones me voy a hacer en el espejo para ir para volverte para ir adelante si ups oh oh vaya fail en el momento en que me caiga me caigo por falta de puntería no logro pillar esa plataforma parece que no aquí está ese robot francotirador que me puede fastidiar y ahora y ahora sí ya me imagino como que puedo lograr ah pues eso es todo cerca o era idea mía o sentía algo de lag para abrir la puerta del espejo sopla el aire caliente cerca del switch eso quiere decir que me va va queriendo decir que que detone el el interruptor voy por los objetos un cristalito y ahora sí no me puede hacer daño por ahora ahora sí vamos a ir por el switch esta vez vamos a ir en serio y ya abrimos la puerta y ahora sí entramos en el espejo toma voy por acá para conseguir ese disco wow un bombe fantasma vamos a ver si le podemos dar ups me equivoqué botón ah no no me lo puedo no le puedo dar así que mejor este enemigo se ha hecho para que lo esquive no para que lo enfrente bueno saberlo el bomber fantasma ups si me dio un ataque bueno sorpresa no porque lo recibí de lleno no me di cuenta que aquí se me había olvidado las cajas si otro torpedo si claro la diferencia entre un lado y el otro es que en uno de los lados ciertos muros son invisibles pero en ese lado nos encontraremos con bomber fantasmas y ahora si vamos a darle y ahora si vamos a movernos de aquí esa vez no me caí un momento podemos no no podemos iba a intentar detonar ese interruptor pero va a ser que no no es de esa distancia no hay nada por acá ah si tenemos todas las bombas de a dos completas y al fin aunque no bueno tanta vuelta para nada pero bueno no pasa nada lo dejaría por aquí pero nada quiero seguir voy a completar un área entero quiero hacerlo bomberman lo insiste dame esos dame los discos ahora tenemos todos los cuatro discos gracias por regresármelos esos cuatro discos serán enviados a la estrella garaden what ahora lord bagulat va a ser restaurado ja tonto soy natia aquí tenemos a natia si quieres rescatar a milian ven conmigo mi mascota cronus está esperando por ti ahí viene un enfrentamiento si les cuento que esta jefa es de lo más difíciles por no decir la más difícil que me he enfrentado en todo el tiempo que jugué bomberman ahí tenemos el cíclope probado cíclope llamado cronus ese vamos a apuntarle a esta a natia si primero vamos a tenemos que derrotar a cronus después después de eso primero tenemos que enfrentarnos a cronus después de cronus sigue el enfrentamiento contra natia hay que hacer que los misiles se den ups vaya como que no apunte muy bien ah tire la bomba hacia el otro lado tenemos que ir corriendo esquivando los misiles o poniendo una si eso es toma vamos hay que apuntarle a la cabeza de cronus para poder hacerle daño ah verdad que dejé una bomba corre 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 ahora si ah ese fue el rayo que me aturdió en canatia uno menos y ahora queda natia si natia es más difícil que cronus si por sus cuchillos y su habilidad y su látigo ya me dejó ahora me tocará que reiniciar la batalla mientras que ya veo que pasa cuando le da natia antes de cronus se va por un buen periodo de tiempo lo que hace natia es explotarle a bomberman cuando estaba enfrentando a cronus cronus toma vamos a ver si natia volverá una vez que ya esté derrotado cronus o la batalla terminará toma ah no volverá no es la última vez que vemos a natia por desgracia ya ha tenido la bomba por aquí va a hacer esas volteretas si no es por su agilidad es por sus cuchillos y por su látigo la que le hace la jefa más difícil del bomberman hero aunque no sé si es más difícil que vagular pero de que es difícil es difícil toma ya conozco la técnica para bueno para atacar a natia tener una bomba cargar las bombas y lanzarlas no sé si les digo o no pero acabamos con natia genial si que espero que podría esperar esa batalla tan difícil aquí está encontré la princesa la verdadera princesa milian gracias por ayudarme que van a hacer van a ir a ganar una derrotada vagular si llévame contigo no mirada 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 y ahora la princesa a la a la estrella bomber me no 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 ni no 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 Esperaré tu regreso Bomberman Por favor regresa rápido Me imagino que podemos recibir una medalla de azul o de bronce Azul Si, la mínima medalla que podemos conseguir en ese Bomberman Wow, un campo de nieve Bueno, al principio la mayoría de esos niveles son de nieve Después de sermejante batalla contra Natia Ups, no alcance Me imagino que ese va a ser el único lugar donde no vaya a completar el mayor puntaje Pero haré lo que pueda Justo como había calculado Listo Si, al fin Después de dar varios intentos Casi como la batalla contra Natia Hasta me hizo un Game Over De no ser por mi Space a la hora de calcular en el cuarto de los espejos Si no hubiera perdido tantas vidas No hubiera tenido un Game Over Aunque quien sabe En la batalla contra Natia Todo es posible Y estamos ante la Estrella de la Muerte Digo, la Estrella de la Muerte Y nos vemos La Próxima Hasta Luego ¡Suscríbete al canal!